A pesar de su aplicación interna, las propiedades medicinales del clavo de olor pueden utilizarse también de manera externa. Cómo hacerlo correctamente, así como todo acerca de los beneficios y riesgos del clavo de olor, en qué cantidades se puede consumir y qué sucede si se mastica por la mañana o por la noche, lo descubrirás en este video. Según los científicos, los capullos secos del árbol de clavo de olor pueden ser muy beneficiosos para el organismo humano. Tienen la capacidad de ejercer tanto un efecto terapéutico como preventivo. ¿Qué es el árbol de clavo de olor? Es un árbol perenne tropical de la familia de las mirtáceas. Tiene forma de pirámide y florece dos veces al año. Se utilizan los capullos secos no florecidos del árbol de clavo de olor como especie. El clavo de olor tiene un aroma fuerte y un sabor picante. La parte más aromática es la cabeza del clavo, mientras que el tallo tiene un sabor picante fuerte. El capullo de clavo de olor es de color marrón oscuro, a veces casi negro, y realmente se asemeja a un clavo, pero es elegante, con una cabeza esférica y un extremo afilado. Las primeras menciones del clavo de olor se remontan a la antigüedad. En China, India y en el Medio Oriente, ha sido conocido desde tiempos muy antiguos tanto como especie como remedio medicinal. En Grecia y Roma, donde era importado de la India, esta especie era muy valorada. Gracias a su composición eficaz, el clavo de olor aromático hace que los alimentos sean sabrosos y beneficiosos. En India, se aprecia por sus propiedades curativas y se utiliza para tratar la tos, el dolor de garganta y el dolor de dientes. En la investigación se ha confirmado que esta especie contiene el antioxidante eugenol, por lo que respalda la función hepática y estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué compone el clavo de olor? Gracias a los componentes que forman parte de su composición, el clavo de olor posee propiedades beneficiosas y un impacto poderoso en el organismo. Casi el 20% del clavo de olor consiste en aceite esencial. Gracias a él, la especie tiene un olor tan agradable y fuerte. El componente principal del aceite esencial de clavo de olor es el eugenol. Tiene un efecto tonificante y antibacteriano, beneficia al sistema nervioso y mental, y protege contra las picaduras de insectos. Las sustancias curtientes protegen al organismo contra las infecciones, reducen el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas y oncológicas. Los flavonoides fortalecen los vasos sanguíneos y hacen que las paredes de los vasos sanguíneos sean más elásticas. Los esteroles previenen la propagación de la inflamación, neutralizan microorganismos patógenos. Vitaminas A, E, C, B, necesarias como catalizadores de reacciones bioquímicas y para la acción antioxidante. Gracias a esta composición, al agradable sabor y al inolvidable aroma, el clavo de olor se utiliza en diversas áreas de la vida. En la cosmetología, para el cuidado de la piel problemática. En la cocina, para encurtidos, salsas, repostería, bebidas. En la aromaterapia, el clavo de olor se utiliza como un agente que tiene un efecto calmante. En la medicina popular, el clavo de olor se utiliza como remedio para enfermedades respiratorias, trastornos intestinales, neurosis y contra hongos. Gracias a sus propiedades, el clavo de olor es capaz de Eliminar bacterias Los compuestos que contiene detienen el crecimiento de dos tipos de bacterias que contribuyen a enfermedades de las encías, y el aceite esencial mata tres tipos comunes de bacterias, incluida la Escherichia coli, el cepa que provoca intoxicación alimentaria. Proteger el cuerpo contra los radicales libres Los antioxidantes presentes en la especie ayudan a reducir el estrés oxidativo y previenen el desarrollo de enfermedades crónicas. Beneficiar la salud del hígado El eugenol combate con éxito la esteatosis hepática, reduce la inflamación y neutraliza los síntomas de la cirrosis y la formación de cicatrices. Asegurar la salud ósea Gracias al alto contenido de eugenol, se logra prevenir la osteoporosis y mantener la masa ósea. Desempeñar una función protectora para el estómago El uso del clavo de olor aumenta la producción de moco gástrico, previniendo la erosión en el órgano y evitando la formación de úlceras. Servir como protección para las articulaciones La especie tiene propiedades antiinflamatorias pronunciadas y se ha demostrado que el eugenol reduce el riesgo de enfermedades como la artritis y la osteoartritis, aliviando el dolor y la hinchazón en las articulaciones. El clavo de olor es la mejor especie para aquellos que desean perder peso, ya que acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasa. ¿En qué forma es más útil el clavo de olor? Después de triturarse, la especie pierde rápidamente sus propiedades beneficiosas, por lo que se recomienda comprar clavo de olor entero en lugar de molido y almacenarlo en un recipiente hermético. Si es necesario, se puede moler justo antes de su uso. Formas de consumir clavo de olor Se puede agregar la especie molida a la repostería, platos de carne, bebidas calientes, batidos, mientras que los capullos enteros se añaden a encurtidos. Además, masticar los capullos de clavo de olor es beneficioso. Para los habitantes de la India y China, esto es bastante común. Se ha demostrado que masticar uno o dos capullos de clavo de olor durante dos minutos normaliza la digestión, protege el estómago, elimina el mal aliento, previene las caries y las inflamaciones de las encías. El clavo de olor también se utiliza para preparar lo que se llama té de invierno. La infusión es bastante simple. Triturar dos a tres capullos grandes en un mortero o en un molinillo de pimienta. Colocar el polvo resultante en un recipiente, agregar una taza de agua, llevar a ebullición y dejar hervir a fuego lento durante dos minutos. Luego, se puede agregar té común, ya sea negro o verde, y dejar reposar durante al menos 10 minutos. Además de todas las propiedades mencionadas anteriormente, el clavo de olor combate microorganismos que causan enfermedades respiratorias como la neumonía y la bronquitis. Por lo tanto, este té es un excelente preventivo durante los meses fríos. Para el dolor de garganta, la periodontitis y la estomatitis, se recomienda hacer gárgaras con una infusión de clavo de olor. Para preparar la infusión, se toma una cucharada de capullos de clavo de olor y se vierte una taza de agua hirviendo. Se hierve a fuego lento durante 5 a 10 minutos bajo una tapa. El líquido debe enfriarse a temperatura ambiente y luego se enjuaga la boca o la garganta. Se recomienda preparar una infusión fresca para cada enjuague o almacenarla en un recipiente hermético para evitar la evaporación de los aceites esenciales. En caso de inflamación intensa, se deben hacer gárgaras con frecuencia, de 5 a 6 veces al día. De esta manera, se puede aliviar el dolor de garganta, la inflamación de las encías y las úlceras en la mucosa oral en dos días. Además, el uso de esta infusión también ayuda a eliminar el mal aliento. Además del consumo interno, el clavo de olor se utiliza con fines terapéuticos de manera externa para eliminar verrugas y callos, reducir la reacción inflamatoria después de las picaduras de insectos y aliviar el dolor en las articulaciones y los músculos. Para esto, generalmente se usa aceite de clavo de olor que se puede comprar en la farmacia. Las propiedades curativas del clavo de olor se manifiestan al usar su aceite. Además, se pueden flotar las áreas afectadas con una tintura de clavo de olor. En caso de dolor de muelas agudo, se humedece un disco de algodón con aceite de clavo de olor. Solo se necesitan dos gotas. Y se aplica al diente afectado. Este procedimiento alivia el dolor y ayuda a sobrellevar hasta la visita al dentista. Es importante usar no más de dos gotas para evitar quemaduras en la mucosa. Para eliminar la micosis en las uñas, el aceite de clavo de olor se usa en su forma pura. Se aplica localmente, evitando quemar las áreas de piel sana. En el tratamiento del acné, el aceite de clavo de olor es uno de los remedios más efectivos. La aplicación del aceite contrae los poros, seca las espinillas y ayuda a eliminar el exceso de grasa en la piel. Para eliminar el acné, es necesario aplicar el aceite puntualmente con un hisopo de algodón, sin tocar la piel circundante. Para la prevención, se pueden agregar unas gotas de aceite de clavo de olor a algún aceite base, como el de hueso de uva, jojoba, durazno, entre otros. También es útil agregar unas gotas del producto a un tónico facial. A pesar de que el clavo de olor tiene un conjunto completo de acciones beneficiosas, no todos pueden usar esta especie para el tratamiento. Existen varias contraindicaciones importantes que limitan su aplicación. En esta lista se incluyen La edad infantil hasta los 3 años El embarazo El periodo de lactancia materna La intolerancia individual al producto La enfermedad dulcerosa en fase aguda La hipertensión arterial La alergia a cualquier irritante en fase aguda Estos factores son contraindicaciones absolutas También se deben agregar restricciones al uso de especias relacionadas con la exacerbación de las patologías del tracto gastrointestinal humano No se debe consumir especias picantes en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares Se debe tener mucho cuidado al usar clavo de olor después de los 50 años, ya que a esta edad comienza a manifestarse la hipertensión arterial ¿Y usted utiliza las propiedades medicinales del clavo de olor? Comparta su experiencia en los comentarios Y les agradecemos por su atención Les deseamos buena salud y buen ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!